Me gustaría volver a mi país, no se lo voy a negar, me gustaría. En realidad los Estados Unidos es un país de oportunidades, pero en realidad se llega un tiempo de que usted quiere descansar, de que quiere llegar a su patria. Pero en realidad las condiciones de nuestro país ahora mismo están muy difíciles, mucho atraco, mucha delincuencia, en realidad no estamos bien parados. Nosotros los que vivimos acá tenemos miedo de regresar a nuestro país y de establecernos de nuevo, tenemos miedo en realidad. Por eso queremos un cambio, queremos que llegue alguien más, que ya no sea lo mismo político, la misma tradición, son los mismos delincuentes, los mismos ladrones, promesa y promesa y nada, lo mismo. De todos son los mismos. Usted lo busca, el PRM, el PLA de todos son los mismos. El mismo sistema. No, 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 en realidad estamos cansados. Es el sistema que hay que cambiar, el problema que no es que se cambien de partido, ni cambien, ni hagan alianza, es el sistema. Es el sistema, en realidad es sí mismo el sistema, eso sí es verdad. Y lamentablemente nuestro país es un país rico, pero mal administrado en realidad. Eso es lo que tenemos en nuestro país. Pero nada, tenemos esperanza en que aparezca alguien que un día... ¿Cómo que aparezca? Pues ya apareció, míralo aquí. Lo tenemos aquí. ¿Cómo que aparezca? Esto es en serio. ¿Acuérdese de todo? Esto es en serio. Esto es en serio. Métase en las redes que esto es en serio. Ya tienen una casita nueva allá donde ir a votar. Es en serio lo que anunciamos antes de ayer. Nos vamos a meter a la política y vamos a barrer toda esa basura de todos los colores y de todos los partidos. Y el primero que se equivoque le vamos a pasar el sable. El doctor, el candidato presidencial. No pasé dos trabajabunderías más y otro engaño más para los de acá. El próximo que nos engañe le vamos a pasar el sable. Es lo mismo de siempre. PLD, PRD, PRM, el mismo Mangú. Ya queremos cambiar con ese meneo. Pero los políticos no van a cambiar eso, no vamos a cambiar a nosotros. No hay pueblo. Y ustedes que... Claro, así mismo. Los independientes que no tienen que ver con... Ajá. Pero dentro de esos independientes, ¿usted sabe cuáles son los más independientes? Los dominicanos que viven aquí. Sí, claro. Eso está clarísimo de lo que hay que hacer en el país. Eso es verdad. Así que necesitamos su apoyo, su colaboración, su empuje. Siempre que yo voy a mi país voy por 15 días. Usted me entiende, pero con temor. Con mucho temor. Porque en realidad la gente dice, llegó fulano, trajo dos cadenas, trajo tres pesos. Y la gente sabe cómo es allí. En realidad es un problema constante. Y nosotros estamos ya hastiados de tantos atracos y de tantas delincuencias. Queremos un cambio. Y esperemos de que ustedes sean las parejas, de verdad, que traiga ese cambio a nuestro país en realidad.